Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como acostumbramos el día martes, nos encontramos con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, como siempre dándole la bienvenida y gustosamente la vamos a recibir para charlar acerca de algunos temas que postulan, ¿no es cierto?, los oyentes. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Buen día, disfrutando de cómo semana a semana, porque el ritual de sentarme aquí a hacer radio contigo desde mi casa me confronta con la misma ventana y hoy está toda verde. En una semana las hojas han crecido, yo calculo que 10 centímetros, con lo cual eso, que es como un testimonio de las temporadas que pasan, las estaciones que pasan. Pasa, pasa, la vida pasa. Y aquí estamos. 2020, aviso a los del futuro, estamos en pandemia y de buen humor a pesar de todo. Bueno, mi corazón. Tenemos hoy una pregunta de una escuchante y, en realidad, gracias a todos los que han mandado preguntas porque tenemos muchas que cualquiera de ellas es tentadora. Así que hoy fue medio por sorteo. La primera que role en mi celular dentro de las que me mandó Rosita, voy a tomar esa. Así que ahí estamos. ¿Querés leerla, Ro, por favor? Sí, antes de leerla te comento que siguen llegando temas, ¿eh? Buenísimo. Siguen llegando temas. Buenísimo. Después, hacia el final, si querés, volvemos a dar el teléfono de la radio para que puedan, por WhatsApp escrito, mandar la pregunta que tengan. Perfecto. El título es La pareja no te salva. Y esto a mí me trae como una especie de reminiscencia que después, en algún momento, lo voy a comentar. Verón, Verón, perdón. El título lo puse yo, les aviso a nuestros escuchantes. O sea que titular las cosas, los artículos, los audios, los videos, es algo que me divierte porque en muy poquito hay que poner algo que a uno lo despierte un poco. Claro. La pareja no te salva. Ahí va la pregunta de Verónica. Verónica, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice, A veces me siento agredida cuando la gente cree que, porque uno está en pareja, no tuviera ningún tipo de problema. Y en donde el otro se pone en un lugar de victimización. Escucho frases como, vos estás en pareja. En cambio, ella, pobrecita, está sola. Y varios ejemplos en donde parecería que el estar en pareja te solucionaría todos los problemas de la vida o bien posibilitaría ni siquiera tenerlos. Hasta te resulta cómico, ¿no? Sí, sí. Y es muy válida la... Muy válido el planteo de Verónica. Es válido, primero, porque así lo vive ella. Y segundo, porque muchas personas lo viven así. En la manera dual que lo plantea. O sea, quien sufre porque sabe que tener pareja no te salva. Y ahora vamos a ir a eso. Y también quien sufre, que son muchos más, el anhelo iluso de que si yo tuviera pareja, no me pasaría esto. Tendría alguien que me cuide. Podría cómo distribuir las obligaciones. Claro, el punto es, ¿qué es una pareja? ¿Qué significa en la vida real? Ya no en Hollywood, ni en los libros, ni lo que hemos soñado para. Así que vamos por allí, pero es interesante esto de sentirse... Primero, tomaría el sentimiento de agravio que experimenta Verónica, primero legitimándolo. O sea que, bueno, uno se siente como uno se siente. Uno no elige exactamente cómo sentirse. Pero la psicología transpersonal... Por ahora me pongo en eso. Algo que me dicen me duele, me molesta. A mí, por ejemplo, ahora menos, pero en otra época me molestaba sobremanera que tuviera lástima de mí porque no tengo hijos. Yo no quise tener hijos, no quiero tener hijos. Y si tengo un papel para firmar para las próximas ganaciones, yo firmo. Yo no quiero tener hijos. Yo no soy maternal. Soy amorosa, cariñosa. Soy un montón de cosas tiernas. Pero cuando me dicen que eso es ser maternal, me pongo muy fastidiada. Porque los varones son exactamente también así. Soy femenina, pero ser tierno, cariñoso, abracero, cuidadoso, no es ser maternal. Creo que hay una gran confusión. Así que cuando alguien se me arrima imaginando que yo le voy a hacer de madre, yo salgo corriendo. No, mamita, no, no. Yo no quiero saber nada con eso. Entonces, cuando alguien me dice en el día de la madre, bueno, que falta poco, bueno, vos tenés tus alumnos, vos tenés tus libros, vos tenés... No, mi amor, porque si yo fuera varón, nadie me diría, pobrecita, vos en el día del padre por lo menos tenés tus alumnos que son como tus hijos. No, mis alumnos son mis alumnos. Es como compadecerse de que no soy astronauta. Nunca quise hacerlo, la verdad que no. Entonces, ¿por qué pongo esto autorreferido? Porque recordé cuando leía a Verónica algo que escuché cuando empecé a estudiar psicología transpersonal a los 19 años, o sea, bastante antes de graduarme como psicóloga, que fue a los 22, 23. El concepto es no tomarse ciertas cosas personalmente. Es decir, el otro hace su proyección. El otro es el que cree que uno tiene la solución a los problemas. El otro está con un ataque de hígado o con la menstruación o con un problema grave económico y de pronto no me ha saludado, no se acordó de mi cumpleaños. Entonces, la expresión don't take it personally, no lo tomes personalmente, no es algo personal. Esa persona está construida con ese concepto y no es contra vos. Si lo podés tomar así, la mayoría de los temas se solucionan y hay distintas metáforas, sobre todo en el budismo, por ejemplo. Si alguien te trae un regalo y vos no lo recibís porque no lo querés, ¿a quién pertenece el regalo? Y al regalador todavía. O sea que no es algo para mí eso, es algo que le pasa al otro. Y el punto es qué me pasa a mí, e inclusive qué me pasa a mí que me enoja a través de esta cosa, cualquiera sea. Y hay veces en que es simplemente una carga social en donde a uno lo ponen en un lugar que no es de uno y eso es como tener, no sé, yo que soy tan alta, que me pongan, a veces me pruebo en los probadores una prenda que me gustó y estoy en un probador pequeño para mi altura con un saco que me gustó y que me queda pequeño para mi talle y es talle único, como que todas tuviéramos ese talle y me fastidio. Entonces, cuando el otro te pone un saco y de eso ya se dice el que le quepa el sallo que se lo ponga, este sallo no es para mí, este sallo, Verónica, no es para vos. Podés ahorrar la energía emocional si podés, si te salen, pero a lo mejor se puede practicar. Yo practico en donde me ponen el sallo que no me va y voy procurando no gastar más energía emocional de la que vale y a veces hasta uno puede con humor, con humor decir no, gracias, esto que yo digo yo, tráeme los papelistas y firmo para la próxima, yo mamá no quiero, no quise ser, no quiero ser ni de chiquita era huevo a la mamá. Entonces, bueno, no, te juro que la pareja pueden no solucionarte los problemas, sino que hasta Hollywood te muestra que te los puede traer. Entonces, eso es lo primero. Si alguien quiere tomar este ejercicio para cualquier tema que a uno lo irrite, no te lo tomes personalmente, va a ver que reduce profundamente su capacidad de sufrimiento. Cuando uno conduce en el tránsito, por ejemplo, el otro puede ser que está loco por llegar, el otro puede estar teniendo un parto por atender, el otro, entonces, si yo lo tomo como una ofensa personal, ese es el punto, la ofensa personal, voy a sufrir. Entonces, si me salgo de ese lugar, me resbala, como dice mi mamá, me resbala. Salvo que me estén injuriando en forma personal. Y ahí voy a poder poner el límite, porque ya no me gasté las monedas en ofenderme por lo que no era para mí. Pero si alguien me injuria, cuidadito, hasta acá, esto no te lo permite. Entonces, ahí uno puede discernir, pero si no, vive como inflamado ante la realidad. Así que, bueno, hay personas que son especialmente, no digo Verónica, porque no la conozco, ni el planteo lo formula. Hay personas que son susceptibles a todo, todo lo que se diga. En el entorno lo toman personalmente y viven en estado de inflamación emocional. Y eso no es un buen modo de vivir. Y uno lo puede cambiar simplemente cambiando el switch de no lo tomo como algo personal. No me pienso salir de quicio por esto. O sea, este es su mambo, como se dice acá, es su problema, no es mi problema. O sea, simplemente está equivocada. Me puedo, en este momento, hacer un ejercicio que es muy saludable que es llevar los hombros hasta las orejas y dejarlos caer. O sea, suelo decir, este es el mudra de qué me importa. Qué me importa. Uno practica eso y de paso relaja un poco el cuello. Qué me importa. El otro piensa así, es su problema. Bueno, este fue el primer paso como intento de respuesta a lo que le pasa a Verónica. ¿Querés decir algo de esto, Rosita, ayudarme? En algún momento, hace unos cuantos años atrás, recuerdo cuando figuras, por ejemplo, tan, cómo decirte, emblemáticas como Madonna pensaba en tener un hijo sin su papá. Y a mí me parecía algo loco, realmente. Realmente me parecía algo muy loco porque calculo que una criatura necesita, digamos, para educarse y todo lo demás, emocionalmente, hablando también, la figura de sus dos papás, ¿no? Mamá, papá. Ahora, en esta situación, pensar la vida en pareja, hoy, siglo XXI, año 2020, es muy alocado. Y mira, depende de a qué llamemos pareja y ya vamos yendo, sí, al planteo formal de Verónica. Pero pensaba en esto cuando decís lo loco y lo no loco, ¿no? O sea, que dos mujeres se unan en pareja y ambas críen a una criatura que tiene dos mamás o dos varones tienen dos papás. Escuchaba la otra vez en un programa muy lindo que creo que se llama De Padres e Hijos en la República que muestra distintos modelos de familias y uno de ellos era todo el programa destinado a hijos que tienen dos mamás o dos papás, o sea, parejas homosexuales. Y adoptaron hijos, uno de ellos, sin mal recuerdo, los dos varones habían adoptado dos hermanitos. y cómo lo vamos a resolver, cómo nos van a llamar por nuestro nombre de pila y se resolvió uno es papá y el otro es papi. O sea, se resolvió así de simple y para el chico no es ningún problema, o sea, yo tengo dos papás. Entonces, cuando invertimos la carga del condicionamiento, cuando yo veo hoy, honestamente, y espero no ofender a nadie con esto, cuando yo veo hoy dos personas, sobre todo si son muy jóvenes, que dicen porque nosotros vamos a poder, porque vamos a estar todos juntos toda la vida y preparan el casamiento. Bueno, ahora estamos en la hiper cuarentena y el casamiento y la fiesta y los regalos y el vestido y la lunamia y la casa y la hipoteca y vamos a tener una nena y un nene y después, etc. Yo miro con un escepticismo el asunto, les doy mis congratulations, mis felicitaciones y les deseo lo mejor, pero la verdad es que parece algo tan anacrónico, que el otro día, en esta semana, no me acuerdo en qué, porque bueno, no miro televisión, pero veo videos que me mandan, veo cosas que me interesan y a alguien le preguntaba si iba a casar, ¿qué se siente elegir a un hombre para toda la vida? Y miro y dijo, no, no, los dos hemos hablado que no es para toda la vida, o sea, no, nos vamos a casar, es una formalidad por si tenemos hijos, es una formalidad porque nos gusta, pero no es que pensemos que va a ser para toda la vida. Y me pareció genial, me pareció genial, ¿por qué no? Y me pareció genial, por ejemplo, acompañar a una paciente grande de Ponele, grande, qué sé yo, como yo, yo tengo 58, Ponele que tuviera 28 o 60 años, a casarse por segunda mes del mismo marido de quien se había divorciado muchos años atrás, con quien había tenido cuatro hijos y demás. Entonces, ¿qué está bien, qué está mal, qué es real? En verdad, lo bien y mal está de las puertas para adentro y el modelo de la época de mis papás y de mis abuelos, no gracias, también te firmo papeles, no gracias, yo me casé primero bajo ese modelo y después también me volví a casar bajo ese modelo. De algo para toda la vida, de en aquel entonces un señor y una señorita que se habían besado y un poco movido hormonas en el saguán de la casa, en la entrada de la casa, tenían un horario de visita que salían junto con alguien, no salían solos y de pronto te encontrabas en la luna de miel con un desconocido con el que tenías que estar todo el resto de tu vida, en donde se estilaba que el varón tuviera a alguien más porque se tenía que descargar sexualmente, desahogar sexualmente y la mujer tenía que mirar para otro lado porque bueno, tenía la seguridad de la pareja y ahí estamos yendo hacia lo de Verónica. ¡Ay, la seguridad de la pareja! yo propongo que las compañías de seguro pongan un seguro al respecto, se llenarían de dinero o perderían muchísimo, no sé, por ahí por eso no hay seguro contra pareja. Sería todo un tema, sería un tema contratar, no sé si existiría en algún país, porque bueno, uno compra una casa divina en un bosque pero la asegura contra incendio y uno compra una pareja que va a ser para toda la vida en la creencia de que conoce quién es el otro y que se van a cuidar propiamente, pero después la realidad es otra cosa. ¿En qué creo yo? Yo creo y pongo mis fichas en aquellos vínculos que se dan largamente, por ahí si quieren pueden buscar un texto que se llama El amor de cocción lenta, que es como esos guisos caseros que los cocinas a fuego lento, no es un caldito de esos cuadrados que tiene un montón de grasa y basura, la pones en el agua y sale la sopa instantánea. No, esto hay que pelar cebolla por cebolla, cortarlo chiquitito, ponerlo a fuego lento para que no se pierdan vitaminas y de ahí sale una buena sopa. Entonces, una pareja, primero, es un largo proceso y para redondear esta parte te diría cuando me gradué en el año 84 como psicóloga en esos primeros 10 años traté de ver todo el que se gradúa en una carrera universitaria constata pronto que no sabe nada. Cuando tiene un ser humano enfrente si es decente lo que sabe es que lo que le dio la universidad no le alcanza. Ni que hablar del terapeuta que no fue a una universidad y cree que con cristales va a sanar una pareja con todo respeto me parece que hay que considerarlo. En aquella época entonces tomé una formación como terapeuta de familia y de pareja en la universidad donde me había graduado o sea que formación en sistémica para los psicólogos que nos estén escuchando. La primera clase nomás me quería morir porque no había escuchado hablar nada de eso en la universidad y claro en la formación clásica te dice la psicología que no importa lo que le pase al paciente tu paciente solo tu paciente es su interpretación de la realidad. Cuando traemos el problema familia pareja terapia vincular por ejemplo madre e hijo terapia vincular dos socios te empezás a agarrar la cabeza porque tenés que ver la realidad del uno la realidad del otro y compatibilizar realidades escuchar las dos campanas y yo me encontré como terapeuta de menos de 30 años teniendo una familia de cuatro peleándose frente a mí y yo salir de esa sesión como para internación domiciliaria o sea el desgaste de tratar de ver con los ojos de todos de sacar una conclusión en común de darles una tarea para hacer y constatar que ni la familia significa cuidado que ni la pareja significa garantía ni de amor ni de juntos podemos hacer el 50 por 50 del esfuerzo para criar los hijos para vigilar la economía ni que tengo un hombre al lado entonces si me pasa algo y él cree que si tiene una buena mujer al lado no sé qué cosa y como decían por allí los sabios de oriente pasando el lenguaje cotidiano nuestro supongo que todo el habla hispana se debe hablar se debe usar esta palabra la pareja es una lotería o sea es un juego de azar y uno compra un número y a lo mejor salió bien sorteado a lo mejor salió sorteado con algún premio y el resto no o sea un premio barato y a lo mejor ha adquirido un problema ha pedido plata prestada para comprar ese billete de lotería y la verdad que va a seguir el resto de su vida o 10 años 20 años pagando la deuda de haber comprado un billete por el cual no sacó ni siquiera un premio así que interviene o el azar o a mí me gusta pensarlo como decía una amiga la pareja era una amiga 30 años mayor que yo Virginia la pareja es destinal destinal mira que expresión esto significa te toca lo que te toca o elegís lo que elegís porque hay una serie de aprendizajes que vas a transitar mientras estés en el vínculo con esta persona y bueno quizás cuando los aprendizajes se acabaron o aparece una nueva etapa del vínculo una etapa mejor o uno se baja de la calecita de dar vuelta siempre en la misma cosa el caballito que sube y que se traba la calecita se prende fuego el motor etcétera Rosita antes de irnos a la pausa querés sacar una conclusión de todo este embrollo mi pregunta es la siguiente ¿se puede pensar en proyectar la vida personal y la vida en pareja simultáneamente? y sigue a vida cuenta que vivir en pareja implica el 50 y el 50 10 me la noto me encantan tus preguntas pero te cuento que no solo a mí sino que a la gente le encanta que vos preguntes porque verdaderamente inclina todo esto hacia una dirección creo que sería lo que Verónica preguntara si estuviera del otro lado del micrófono así que aquí me la noto bueno vamos a la pausa volvemos al aire con Virginia Gawel bajo un poco el volumen porque si no me tapa Virginia estás ahí aquí estoy aquí estoy pensaba un poquito en tu pregunta y pensaba en Verónica tenemos la ilusión de que estar en pareja y cuando sucede cuando una pareja es par o sea hay un par hay un par que está bregando que está por supuesto ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una pareja? llegar a ser buenos compañeros de vida ser buenos compañeros de vida que el otro te espere con algo calentito que la otra sepa que llega a casa y hay un abrazo y que te preguntan mirándote a los ojos ¿cómo fue tu día? hay una película que me encanta que se llama Nuestras noches Robert Redford Jane Fonda está en Netflix eso ella le propone a él como vecinos ya mayores de 70 y pico vos sos viudo yo soy viuda lo que más me pesa es que llegue la noche y no tener con quien conversar yo te propongo que vengas a dormir a casa te dejo esta propuesta me gustaría que vengas a dormir a casa dormir juntos no es sexo es conversar sobre lo que pasó en el día y claro él que hace mucho que enviudó y que nada queda perplejo la mujer se va y empieza a suceder y empieza a verse por donde empieza comienza un vínculo de pareja madura y cómo empiezan a tejer lazos compañero es el que comparte la miga del pan lo nutricio entonces compartir el pan si eso no está es una pobre cosa o sea cuál es la idea que él arregle el calefón no sé acá yo lo llamo a Fernando que arregle el calefón le pago y listo es más barato que un marido cuál es la idea que ella vigile qué es lo que yo como y uno puede ir al nutricionista una pareja puede ser una gran desgracia puede ser algo muy anodino donde no pasa nada y está la ilusión de que se tienen el uno al otro y para esta configuración antigua en donde la mujer frágil necesita un hombre que la protege y le resuelva las cosas en verdad lo que yo he visto a lo largo de los años son más honestamente mujeres que deben proteger a su hombre a medida que los años pasan tomaste las pastillas viejo cuidarle la comida cuidarle la pesión cuidarle que no etcétera entonces si no si lo que resulta de eso no es un vínculo de compañeros que comparten la vida que se conocen profundamente que se escuchan que se divierten juntos todavía si no se ríen ya juntos es una desgracia es como una cosa yo como me llevaba un íbamos con un amigo a un restaurante cerca de la biela en buenos aires era un restaurante servía de una comida muy rica pero tenía un montón de animales embalsamados ahí y me parecía algo de tan mal gusto además de que soy animalista o sea eso la gente que va a comer qué tal le suena ese ciervo embalsamado ahí o sea hay parejas que están embalsamadas muertas hace remontón no huelen a podrido sobre todo si uno no se acerca no se hacen mal pero no se hacen bien alguno entonces creo que ahí derivamos en ver qué es lo que uno quiere porque a lo mejor con eso es suficiente tener cierta imaginación de que vivo acompañado o acompañada entonces bueno hay como una rutina que se hace eso y no otra cosa y van las navidades y a lo mejor ni siquiera se son infieles de tanta rutina pero bueno ahí están al lado el uno del otro si a él le duele el estómago le hace un té pelean pero sí la verdad la pareja no te salva y no te salva de qué y ahí voy a tu pregunta Rosita no te salva o no debería salvarte o no no te salva de ser vos digámoslo así nadie nació para ser la pareja de alguien nadie ni siquiera detrás de todo gran hombre se esconde una gran mujer diría una guarangada pero no la voy a decir porque estoy en este programa respetable y porque no suelo decirla detrás de cada gran hombre se esconde una gran mujer no la escondas corazón no la escondas porque si es una gran mujer ¿sabes qué? la obra pública la hicimos los dos como no sé cómo será pero ponele Obama y señora o sea los dos son con todo lo que puede no gustarme sobre todo de él los dos son personas y los dos tienen vida aparte y acá está tu pregunta una pareja que consume el proyecto personal subsume el proyecto personal del otro para que la pareja se constituya es muy cara y en algún momento vienen a cobrar la hipoteca con un interés tremendo me gustaría Rosita que todos recordáramos el diagrama de 20 ¿te acordás cuando nosotras fuimos las primeras de la matemática moderna cuando aparecieron los conjuntos en la escuela primaria? nuestros papás no estudiaron la teoría de los conjuntos entonces todos recordarán y si no la googlean los dos conjuntos dos conjuntos uno al lado del otro A y B cuando los acercamos hay una intersección de conjuntos que es C pongamos entonces es el nosotros del yo y del otro yo la pareja debiera ser eso debiera ser la intersección el modelo patriarcal de pareja el modelo de mis abuelos de mis papás implicaban que la mujer tenía que hacerse chiquitita chiquitita soñar con nosotros hasta que luego quedaba blup deglutida por el conjunto yo y pasaba a llamarse Virginia Gawel de fulano y había que afirmar Virginia Gawel de fulano yo me acuerdo todavía que me llamaran por el apellido del que era mi marido en la obra social y sentí que yo estaba engañando yo no soy esa pero yo no tengo ese apellido me tengo que levantar y voy a ir al turno con mi ginecóloga no sé pero la verdad yo soy Gawel yo no soy eso entonces eso ayer hablábamos con mi mamá con qué gracia ella prontamente habiendo amado a mi padre por 80 años por 70 años porque estuvieron juntos de chiquitos mi papá murió a sus 80 años muy pronto mamá fue Eugenia Tonsky sacó el de Gawel y quedó Eugenia Tonsky le pareció ayer me decía me parecía muy largo viuda de Gawel y yo soy Eugenia Tonsky qué moderna la vieja en 89 ahora para los que no sepan claro se liberó surgió la persona y no la esposa de Brony de hecho de paso lo digo mis papás ambos reconstruyeron la salita de primeros auxilios la sociedad de fomento y la biblioteca de mi pueblo sin embargo la sala principal de la biblioteca tiene el nombre de mi padre y eso que me llena de orgullo es una espantosa injusticia es realmente una injusticia por más que lo hayan hecho de buena onda y de buena voluntad porque mi madre estuvo codo a codo con mi papá entonces o ponen el nombre de los dos y la foto de los dos o ninguna o qué hacemos esperamos que muera Eugenia para ver si le ponemos al patio el nombre de Eugenia no sé a una silla a la jarra del agua está mal concebido esto de la mujer que está detrás del gran hombre entonces me parece que lo que le está pasando a Verónica detrás de esta posiblemente digo yo no lo sé pero no la conozco es que le queda chico el sallo por eso le molesta que se lo pongan y está bien que se defienda como yo de que no me digan que es maternal nada miro con ojos de rayo de medusa fulmino nada nada uno puede sacarse el sallo y decir no la pareja trae un montón de problemas y la pareja trae un montón de bendiciones pero ni uno es pobrecito porque no tenga pareja subrayo ni uno es pobrecito porque no tenga pareja ni uno se sacó la gran lotería porque la tenga porque uno en toda casa se cuece en habas se dice el haba da bastante feo olor cuando se cuece da un olor amargo entonces no sabemos qué hay detrás de esa puerta cómo es la intimidad de una pareja pero me gustaría derivar Rosita en pobrecito no tiene pareja para redondear mi parte por lo menos pero querés agregar algo aquí creo que para o sea cuando uno siente que tiene capacidad para desarrollar un proyecto personal también lo puede tener para vivir en pareja totalmente lo que lo que no comparto realmente es esos viejos conceptos de que una detrás de un gran hombre hay una gran mujer porque no debería ser así no no y a veces detrás de un gran hombre no hay nadie está él mismo sosteniéndose o sea también fíjate vos que ese dicho machista también es un menoscabo del hombre o sea un gran hombre no puede estar sin ser un gran hombre sin una gran mujer detrás está todo equivocado tenemos que aprender todo de vuelta todo de vuelta entonces esto y dentro de eso es que una pareja en donde uno de los dos no tenga un proyecto propio no tenga un que hacer propio no tenga pasatiempos propios como puede ser no sé salir a bailar tango porque te gusta y a tu marido no le gusta y a él le gusta encontrarse con los muchachos de la secundaria porque siguen siendo amigos y a vos no te interesa a lo mejor entonces bueno eso tener espacios personales inclusive en parejas donde la madre de él que es la suegra de una es la madre de él no es un nosotros no está en el ámbito del nosotros cuando entra a ser suegra mía inclusive puede ser mi vínculo con mi suegra aparte de que sea la madre de mi esposo es Elena y yo por ejemplo dos mujeres que nos llevamos bien nos llevamos mal entonces la pareja no te salva y ahí es donde voy a los pobrecitos la fase de pobrecita no tengo pareja o pobrecita tengo pareja pero siempre estoy sola por distintas razones el otro no puede el otro no está el otro está enfermo el otro es adicto el otro etcétera está internado yo pasé en lo personal por si sirve para los que me quieren idealizar como para que se les baje un poco la idea yo pasé de decir ahí va Virginia sola así como como quien da las condolencias yo me daba las condolencias porque ahí va sola ahí va sola un cumpleaños familiar casada soltera o de novia ahí va Virginia sola caminando saliendo a caminar bueno voy a hacer una caminata ahí va Virginia sola ahí va Virginia sola de vacaciones ahí va Virginia sola de viaje la verdad mi sensación hoy es ahí va Virginia sola eso es ahí va Virginia sola ahí va a dar una charla a un congreso puede estar sola puede no estarlo pero no siento lástima de mí y no siento lástima del que no tiene pareja siento lástima del que él siente lástima de sí por no tener pareja me da mucha lástima y en mi última etapa como terapeuta me resultaba muy pesado sentir lástima por la mujer que venía sobre todo la mujer y su motivo de consulta como decimos los psicólogos es no tengo pareja no consigo pareja hemos hablado muchas veces de este no consigo el trabajo pareciera ser que plantea el paciente es arreglame el defecto que tengo por el cual no logro tener pareja yo vengo a solucionar eso algo funciona mal en mí por lo cual yo no puedo tener pareja puede ser así a lo mejor uno es demandante posesivo desagradable celoso bueno a lo mejor es así pero la mayor parte de las veces Verónica Rosita Jessy escuchantes queridos es que el planteo está mal hecho el planteo yo lo cambiaría por yo quiero ver cómo ser feliz con o sin pareja yo quiero tener una vida feliz y voy a dar mi vida para eso voy a dar mi vida para tener una vida feliz si tengo pareja lo voy a hacer voy a ser feliz en pareja o no la voy a tener si no tengo pareja me voy a dar muchos momentos de felicidad todos los días y todas las semanas me voy a hacer feliz y si voy a probar voy a probar tener una pareja porque guarda con la palabra novio novia novia es nuevo y escoba nueva va re bien se dicen nuestras tierras hasta que se le empiezan a salir los peritos y después vemos qué hacemos entonces la pareja es una lotería puede ser una bendición y si es una bendición Rosita ninguno de los dos va a quedar como subconjunto del otro ninguno de los dos va a quedar como subconjunto del otro ser un subconjunto es un rol patético y hay parejas patéticas y tengo que decir que honestamente conozco muy 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 poquitas parejas que yo pueda sentir cómo me gustaría tener una pareja así cómo me gustaría tener una pareja así o sea que son muy poquitas las que yo admiro y puedo decir esto me lo perdí esto no lo estoy viviendo o no lo viví entonces no idealicemos está sobrevalorada la pareja está sobrevalorada la pareja sí Verónica está sobrevalorada la pareja y está mal usada la soledad y derivaría en esto Rosita Brother David es como el inspirador de la fundación vivir agradecidos que siempre invito a dar una vuelta por ahí yo doy charlas cada 15 días pero hay un montón de otra gente que da cosas hermosas en vivir agradecidos él dice distinguir entre soledad y solitud la solitud es algo que uno construye una soledad fértil uno llega a casa y le encanta no tener a nadie que uno le pida nada ni le exija nada ni le cuente nada uno y hay parejas que viven muy bien en casas separadas y funcionan bien porque están en casas separadas y yo diría que en mi estadística funcionan mucho mejor las parejas que tienen habitaciones separadas camas separadas de habitaciones que cada uno lea hasta la hora que le da la gana o mira la tele hasta la hora que le da la gana o mira el whatsapp hasta la hora que le da la gana se levanta sin molestar al otro tiene su vida íntima vino mal del trabajo se guarda en su habitación un rato cuando se le pasa sale comparten ciertas cosas otras no entonces se baja el margen de irritabilidad se amplía el aura personal la vida privada y se lleva una vida privada leal sin infidelidades sin escondimientos sin mentiras y se confía el uno en el otro ese es el modelo de pareja y si querés después te pediría un tema así como la gente pide el tema te pide un tema musical si cabe todo amor que exista en esta vida y los que bueno escuchan esta columna buscan pedros todo amor que exista en esta vida terminaría y Rosita hay un momento en que la canción dice y dos monedas como garantía que quiere decir dos monedas todos podemos tener un ser amado que puede ser la pareja o no que va a ser el que va a poner nuestras dos monedas cuando cierren nuestros ojos al nosotros morir yo solo cerré un par de ojos de una amiga muy amada que vos sabés las monedas en la antigua Grecia se ponían sobre los ojos del que moría al cerrar sus párpados una moneda en cada ojo como pago al barquero a Caronte que era quien llevaba el alma del muerto al reino del paraíso digamos al reino del más allá alguien tiene que pagar ese peaje asegurémonos entonces de tener vínculos preciosos si no se nos fue dado no 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 logramos tener una pareja que ponga las monedas y nosotros comprometernos a yo voy a poner tus monedas tener vínculos que vayan a cerrar nuestros ojos y a poner esas monedas pareja no pareja es una anécdota al final de cuentas llegar a eso es madurez en el mirar la vida yo aspiro a eso por lo menos Rosita redondéalo vos por favor yo pensaba en esto que solo vivir ya es un gran desafío ni que pensar en vivir de a dos y desarrollarse personalmente la pareja es un lío el que piense otra cosa está equivocado la pareja es un lío es un conjunto de negociaciones saludables y la pareja es sana en donde nadie hace sombra a nadie y tengo que decir tengo que cerrar con esto la pareja empezó a aparecer en la historia de la humanidad más o menos en los años 60 barra 70 o sea es un una construcción social nuevísima por ende no sabemos qué es porque lo anterior era eso era una disminución de uno en desmedro de su propio destino o sea nosotros hablemos de lo que nos pasa es nuevo nuevísimo así que si no nos sale del todo bien hay que tenerse paciencia porque es nuevo la historia de la humanidad completa o sea que nada no existe la pareja de dos nosotros enteros de dos conjuntos en intersección sino desde hace poquito así que bueno nos va saliendo como podemos bien bien y vamos a aclarar que vamos perdón quiero aclarar que no es que estemos en contra de las parejas no 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 todo lo contrario hay que avisarnos más todas estas chicas y no idealizar al que la tiene ni no ni no victimizarse al que no la tiene creo que hacernos felices es en todos los roles y yo no soy amiga de alguien para hacerle feliz a ese alguien si le cuento mis problemas también le escucho los suyos hagámonos felices en cualquier rol inclusive no sé con un empleado con nuestro jefe con nuestros compañeros de oficina hagámonos la vida más liviana porque pesada ya bastante es así que bueno en pareja o sin ella desarrollar la capacidad de desplegar felicidad gracias verónica por tu pregunta gracias rosita gracias jessi gracias mario y todos los que hacen que este audio la semana que viene esté en youtube y en spotify igual que todos los demás bien gracias virginia gracias hasta la próxima y un abrazo muy grande no sufran de más no sufran al divino botón y no lo tomen personalmente acuérdense cualquier cosa que sea un abrazo enorme que tengas un excelente día y una excelente semana igualmente cariños hasta pronto gracias virginia gawel entonces tratando un tema que ha postulado verónica de la ciudad autónoma de buenos aires y es precisamente si la vida en pareja te salva o no te salva creo que es una decisión personal y para aquellos que quieran seguir postulando temas o tengan algunas inquietudes si llaman de afuera es más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 les recuerdo entonces 23 23 5 2 6 4 9 7 para comunicarse y postular temas para la columna de la licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de buenos aires virginia gawel gawel y 2 5 6 7 10 11 11 14 10 10 15 Gracias por ver el video